Desde la Dirección de Gestión Ambiental lanzamos el programa Redes, que se llama Red de Escuelas Sustentables, que justamente lo que busca es coordinar el trabajo entre todas las escuelas de los distintos niveles educativos, es decir, escuelas de nivel inicial, primario y secundario, para llevar a cabo una política de educación ambiental en conjunto y de forma integrada. Más o menos la idea es visitar cada una de las escuelas, con una charla, una capacitación acerca de residuos y la correcta gestión en el establecimiento. Y luego con eso es tomar un contacto y subirlo a la plataforma de redes, donde van a encontrar, por ejemplo, lo que es una biblioteca virtual, donde van a encontrar todas las capacitaciones que damos, documentos, películas, podcast, todos los proyectos en los que estamos vinculados y todas las actividades que podemos llevar a cabo, para que justamente cada una de las escuelas, con la realidad que atraviesa, pueda elegir dependiendo en qué área quiere trabajar. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que son capacitaciones, pueden también participar en lo que son los programas de reciclado de papel del hospital, recolección de plástico, podemos realizar lo que es una huerta, forestación, todo dependiendo de la voluntad de cada una de las instituciones. Más o menos se visita una escuela por semana y se las va cargando. También en este foro van a encontrar una forma de comunicación con nosotros directamente, va a haber un foro de avisos en donde se van a enterar al día, digamos, todas las capacitaciones que vamos a ir desarrollando y todas las actividades y justamente se van a poder comunicar entre ellos para que el trabajo sea coordinado. Bueno, nos pueden básicamente contactar ya sea por redes sociales, como Trelevo Conciencia Activa en Instagram, Dirección de Gestión Ambiental en Facebook, o pueden venir directamente a Mitre 73 o en la última estancia, nosotros nos vamos a terminar acercando, así cada vez más esta red se va llenando de escuelas, así en un tiempo a mediano plazo podemos completar una visita en todas las escuelas de Trelevo. Gracias.